Al ser cuestionado sobre el proceso interno de Morena, que está a menos de dos semanas de concluir, López Obrador aseguró que va muy bien y dijo que por primera vez no habrá dedazo en la elección para elegir a un presidente. Amigos de La Verdad Noticias, qué gusto saludarlos, soy Fanny Martínez, vamos a conocer los temas principales de esta conferencia matutina que fue realizada en Acapulco, donde el presidente iniciará con su gira de trabajo. Este viernes firmó junto a la gobernadora Evelyn Salgado la firma de convenio de la entidad al modelo Insbienestar. Por otra parte, López Obrador aseguró que hay más publicidad de Frente Amplio por México que de Morena, aunque dijo que no cree que les va a ayudar mucho. Afirmó que el 31% de las noticias en medios de comunicación son referentes a Frente Amplio por México, mientras que por otra parte aseguró que las relacionadas a Morena son negativas. El presidente dio a conocer que el INE volvió a sancionarlo y ayer recibió una notificación para eliminar otra de sus conferencias mañaneras. Acusó que fue la conferencia donde demostró que habían alterado lo que él había expresado, referente a cierta candidata. El director del INE, Zoe Robledo, fue cuestionado sobre la declinación por la gobernatura de Chiapas. Explicó que desea continuar al presidente en la construcción de Insbienestar y el fortalecimiento del sistema de salud, pero no descartó que más adelante pueda competir por este cargo público. Así los temas principales de esta conferencia matutina. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de La Verdad Noticias. Yo soy Fanny Martínez. Hasta la próxima. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.